Buenas tardes, mi nombre es Santiago Arancet, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA, en la agencia de extensión rural de los antiguos que está ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. En primer lugar agradecer al CEPIA por convocar y darme el espacio para contar sobre estas experiencias, si bien la charla es sobre el cultivo de gírgolas en el noroeste de Santa Cruz, no voy a ahondar tanto en lo que es el tema de cultivo en sí, voy a hacer un repaso general de lo que hace el cultivo, si hay alguna duda desde ya que también, y contar un poco lo que fueron dos experiencias que se realizaron, una de introducción del cultivo a escala comercial que se hizo desde la agencia de los antiguos desde el año 2015, y una experiencia de cultivo sobre sustrato. Bueno, para iniciar y contar brevemente qué es un hongo y diferenciarlo principalmente de las plantas, él pertenece a un reino distinto, si bien es un organismo vivo, éste no tiene clorofila, y un organismo heterótrofo, en general son filamentosos y multicelulares, aunque hay algunos unicelulares que de hecho los conocemos como por ejemplo las levaduras, y tienen la capacidad que cualquier trozo o fragmento del hongo es capaz de dar origen a un nuevo individuo. Los hongos superiores generan una estructura donde forman sus esporas, esa estructura recibe el nombre de fructificación, que es lo que comúnmente le decimos hongo, porque es lo que vemos, porque es lo que se manifiesta a más simple vista, pero en realidad es justamente esto, la estructura donde va a formar las esporas para poder multiplicarse. Cuando las condiciones son adecuadas, ahora vamos a ver cuáles son, esas esporas van a germinar, van a formar unos hilos muy delgados, que se llaman hifas, y ese conjunto de hifas es lo que recibe de miselio. En la imagen que pueden ver en la foto, donde se ven los troncos completamente cubiertos de una estructura blanca, es el miselio, que les estoy hablando, de unos troncos que están saliendo de la etapa de incubación. Esto es importante porque en realidad vamos a trabajar en etapas en este cultivo, donde vamos a incentivar el desarrollo de este miselio, que es lo que le va a permitir colonizar el sustrato, que en este caso es un tronco, y poder acumular o extraer nutrientes, principalmente degradando todo lo que es lignina celulosa y hemicelulosa, que tiene una batería de enzimas para hacerlo, y que va a poder alimentar esas estructuras de fructificaciones, que es donde dijimos que se forman las esporas, y que es en definitiva lo que como productores, en este caso de hongos cultivables, nos interesa obtener. Esto se va a desarrollar cuando tengamos un estúmulo necesario, que va a estar definido principalmente por la diferencia en la disponibilidad de luz, de temperatura, la cantidad de oxígeno que va a tener disponible. Entonces, en líneas generales, vamos a estar trabajando en dos etapas, imitando de alguna manera este ciclo natural que hablábamos, como productores vamos a estar trabajando con una etapa de crecimiento vegetativo y una etapa de crecimiento reproductivo. El crecimiento vegetativo va a ser en el cual facilitamos el desarrollo del semigelio, que eso lo vamos a hacer, si ahí ven las fotos, se ven unos troncos blancos y atrás unos troncos que están en unas bolsas, en el caso de la bolsa, o en el caso del cultivo de un tronco, se hace muchas bolsas, ahora vamos a ver otras formas. Se les dan condiciones en las cuales no tenga luz, tenga muy poco intercambio de gases, o sea, un intercambio de oxígeno más bien bajo, donde vamos a tratar de tener una temperatura que puede variar según la cepa con la que estemos trabajando, pero que va a estar cercana a los 22, 24 grados, y en un determinado momento vamos a sacar ese tronco, puede ser en sustrato de otra manera, pero le vamos a dar condiciones de mayor oxígeno, más luz difusa, no solo directo, y un descenso de temperatura, vamos a estar cerca entre los 17 grados, 20 grados para lo que es la etapa de producción, que en un tronco que está en bolsa, lo logramos sacando la bolsa del tronco y dándole las condiciones en una estructura que se llama un bráculo, que es un techo media sombra, paredes de nylon negro, micro expersores o algún sistema de riego como para mantener la humedad alta, pensemos que estamos tratando de imitar condiciones de la naturaleza y en este caso los hongos necesitan en un ambiente húmedo, sombrío, entonces estamos tratando de imitar esas condiciones para pasar a la etapa reproductiva en la cual se van a empezar a formar primero los primordios, que son esos hongos chiquitos que se ven en la foto, y va a continuar con el crecimiento hasta el punto de cosecha. En líneas generales, como para explicar cuál es el cultivo, tomé esta frase del manual de Mujbol, que dice que el cultivo de hongos puede considerarse como la práctica de obtener cuerpos fructíferos mediante la repetición artificial de estas dos fases de crecimiento. En este caso lo vimos en troncos, vamos a hacer algo similar si trabajamos en sustrato, más adelante lo vamos a ver mejor. Entonces en líneas generales vamos a trabajar, como decíamos, se ve en la foto a la izquierda, dándole condiciones que le permitan desarrollar al micelio, poco intercambio de oxígeno, no tenga luz y demás como nombrábamos, y pasamos a una estructura, como la foto que se ve a la derecha, que dicho sea de paso, en esa foto se está usando media sombra verde, en nuestra experiencia no fueron los mejores resultados con media sombra verde, sí con media sombras oscuras, negras, de 80%, tratando de no tener tanta entrada de luz solar, entre otras cosas, además del crecimiento de malezas adentro del umbráculo, por el daño o lo rápido que se pueden desecar los hongos si entra algo de sol directo. Los hongos pueden clasificarse en diferentes categorías en base a cómo se alimentan. Podemos ver hongos parásitos, tenemos hongos micorrísicos y hongos saprófitos que van a descomponer materia orgánica. Muchos de estos hongos en realidad los conocemos, o algunos quizás los han escuchado nombrar, el que ha consumido hongos de pino es un buen ejemplo de un hongo micorrísico, tiene la foto ahí abajo que se ve donde dice Suilius Lutus, o en el caso de hongos parásitos, quizás lo conocen por el nombre de Yao Yao, que es un hongo que se da acá en esta zona de Patagonia, asociada a bosques nativos principalmente. En el caso de la gírgola, es un hongo descomponedor, es un hongo de la pudrición blanca, se lo llama, es un hongo que va a degradar, como decíamos, los componentes que están presentes principalmente lo que componen los principales tejidos vegetales. Como decía, la idea no era meternos demasiado en lo que hace al cultivo en sí, de nuevo si hay alguna duda, con mucho gusto. Voy a mencionar una experiencia que se desarrolló desde el año 2015, desde la Agencia de los Antiguos, para introducir el cultivo a escala comercial acá en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Una de las... Bueno, antes que nada, para que nos ubiquen, por si no ubican en dónde estamos, o si alguien ha andado por la zona, como decía, estamos en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, esa foto que ven ahí, corresponde al lago Posadas, en un lugar muy conocido del lago Posadas, que es el Arco, esa foto la sacó una productora de esa localidad, que se llama Llorino Miño, que bueno, para promocionar sus productos, sacó esta foto. Una de las principales ventajas que tenemos en el lugar y que llegó a empezar con este cultivo es la disponibilidad de materia prima. Los antiguos y otras localidades de los alrededores tienen cortinas muy densas, cortinas principalmente de álamo, álamo negro, o culinigra. Bueno, esto requiere un mantenimiento, y parte de ese mantenimiento son restos muy importantes de residuos de poda, de troncos, ramas, hojas, de todo tipo, que son, como decíamos, materia prima muy interesante para la producción de hongos. Esto llevó a pensar en encarar este proyecto, y, bueno, en el año 2015 se inicia el proyecto primero consultando si había gente que hubiese hecho alguna experiencia productiva o que se hubiese acercado al cultivo, como para arrancar con gente interesada. Nos encontramos con dos productores de la zona que habían hecho una prueba y no habían continuado. Así que iniciamos con ellos, se hizo una siembra grupal que se tomó como práctica desde el inicio, porque sirve para que salgan dudas y poder avanzar sobre problemas o consultas que van saliendo en forma general de todas las personas. En el INTA, probando distintas especies de álamo y sauce que están presentes en la localidad, terminamos viendo muy buenos resultados con el álamo que está presente en mayor cantidad que el que le mencionaba recién, y se continuó trabajando de esa manera, principalmente con el cultivo en trompos. En 2016 visitamos de la de los antiguos a productores de la cooperativa JIRPAT, junto con técnicos de INTA de Alto Valle. Se empiezan a hacer las primeras cosechas también acá en la zona y se empieza a trabajar cada vez más en lo que es difusión, tomando como práctica muchas de estas cosas que se vieron en Alto Valle con la cooperativa JIRPAT. Entre ellas la importancia de hacer degustaciones para que la gente conozca el producto, porque una de las cosas que nos encontrábamos era una cierta duda en consumir hongos. Piencen que es un producto que, por lo general, el que lo empieza a producir tiene que desarrollar un nicho comercial, así que bueno, era también ir haciendo difusión para ir facilitando esto. Bueno, se conforma un grupo de abastecimiento local en 2017, se continúa con las siembras grupales, siempre trabajando con difusión a lo largo de todos los años que duró el proyecto. En 2018 se arma una planta piloto de producción sobre sustrato. Se trabaja en conjunto desde la verlos antiguos con la experimental de Valcarce y se desarrolla en conjunto un controlador, que es el que ven en la imagen, que es para producciones sobre sustrato, que permite mantener el ambiente regulando lo que es el encendido y apagado para las horas de luz, los aspersores, temperatura y demás, ventilación. Siempre se trabajó desde la vinculación interinstitucional y tratando de fortalecer lo que es la venta del producto. Se realiza en 2019 una vinculación con la cooperativa agrofrutícola Loasis para realizar desinfecciones, que era un cuello de botella que teníamos para desinfectar el sustrato, y se realizan intercambios con productores cereceros de esa cooperativa, más que nada también por la experiencia de trabajo en cooperativa. Y en ese año se conforma un grupo de productores que se llama Setas del Viento, Patagonia Argentina. En el 2020 se realiza la primer cosecha habiendo aumentado la cantidad de troncos en producción, se superan los mil kilos de gílgolas frescas, para que se den una idea, una bandejita a la que se comercializa son 300 gramos, o sea que era bastante, y coincide con el año que nos encontramos con la pandemia, o sea que no había cómo sacarle el producto fresco de la localidad, por más de que tuviera la cadena de frío y demás, con lo cual los productores empezaron a deshidratar y apuntaron mucho al deshidratado, de hecho hoy es principalmente lo que hacen, así que si bien en ese momento fue un problema, sirvió también para ver algunas otras alternativas, se trabaja también en lo que es la parte de valor agregado, habilitaciones, se realiza en 2021 un ensayo en plantas de empaque de cereza, y se continúa con el acompañamiento, pero ya no de forma formal, como se conformó el grupo, porque la idea era que tuviera un inicio y un fin, y que los productores en algún momento continuaran trabajando sin depender de la institución. Como decía, el tema de las siembras grupales es algo que se inició desde el grupo en forma continua y que los productores tomaron la aposta de seguir haciéndolo al día de hoy, con lo cual hay gente que va a las chacras a aprender a sembrar, a darles una mano y a difundir el cultivo ya por parte de los productores, que muchas veces nos invitan para que participemos, pero no depende de nosotros. Se participó de eventos en donde se armaron estructuras para mostrar cómo funcionaba, y para, bueno, además de que se conozca el cultivo, tratar de incentivar también el consumo. Y como decía, una pata fundamental en todas las capacitaciones fue incorporar degustación de productos en distintas versiones. La círgola en eso es un producto muy versátil, con lo cual se puede preparar de muchas formas. En eso los productores desarrollaron hasta un recetario, han preparado todo tipo de recetas para que la gente trate de incorporarlas a su dieta, no solo desde el punto de vista del sabor, sino también desde el punto de vista nutricional, ya que es un aporte interesante a la dieta. Y se trabajó también en difusión hacia adentro del grupo. Se desarrolló, se armó, en realidad, una hoja que salía en forma mensual para los participantes del grupo, que se llamaba la hojita onguiada, donde salían artículos que escribíamos para incentivar o para sacar dudas o para hacer surgir algún tema o tratar de ir trabajando ciertas cuestiones que nos parecían interesantes y quizás nos estaban desarrollando. Y se trabajó durante todo el proyecto como una pata importante también la parte económica. De hecho, algo que no mencioné y que no es menor es que no se incentivó que se empiece a sembrar más hasta que no se hizo un análisis económico de la actividad. O sea, cuando se hizo ese análisis para una estructura en base a una estructura de 200 troncos, que lo hizo un compañero, que ahora vamos a ver también otro análisis económico, que es Martín Roa, por dólar invertido se recuperaba un dólar 30. Eso lo comparamos con poner la plata en un plazo fijo y demás. Vimos que era algo interesante para hacer la producción y dijimos, bueno, está interesante para que lo propongamos como una actividad económica que tiene posibilidades y a partir de ahí se empezó a incentivar. La pata económica siempre nos pareció algo muy importante desde el punto de vista de no embalar a nadie en algo que quizás después no funcionaba y que era más difícil cuando la inversión era mayor. En el caso del cultivo en troncos, la inversión no es la inicial, pero bueno, para alguien que está probando puede ser mucha plata. Se trabajó mucho en tipos de estructuras, en umbráculos, en adaptar estructuras que ya estaban en funcionamiento antes como invernaderos. Esta foto, por ejemplo, es de unos umbráculos en la localidad de Lago Posadas. Estos son umbráculos acá en los antiguos. Estructuras, como les decía, que tienen paredes de nylon, como pueden ver, todo lo que es la estructura también está siendo aprovechado el álamo. Si bien tiene una vida útil porque se va a ir deteriorando, el costo inicial es mucho más bajo que hacer la estructura con algún otro material. Se trabaja con microexpresores, con sistemas de riego que tienden a ser automatizados. Y bueno, tratando de cuidar, de cortar el viento también con ese nylon desde la parte lateral. Que el viento en esta zona no es algo menor. El cultivo, algo que no dije acá, el cultivo en troncos es estacional y se desarrolla más o menos desde mediados de febrero hasta mayo y tenemos también un periodo en el que se podría desarrollar un cosecha de primavera, siempre hablando en troncos. Ahora vamos a ver también otro tipo de cultivo que es en sustrato, que es en un ambiente controlado en donde la idea es desarrollarlo todo el año. En el caso de estos productores que empezaron a aumentar la escala, pasamos de incubar en bolsa, la etapa en la cual favorecemos el desarrollo del micelio, que es la incubación, a hacer una incubación en masa, que son sobres grandes de nylon como los que se ven en esa foto, que además tiene la ventaja de que se rompe menos que la bolsa o se saca y que puede ser reutilizado año tras año. Nosotros acá, los troncos cuando termina temporada se vuelven a guardar para evitar que se deshidraten durante el periodo en el que no se está cultivando y este tipo de paquetes gigantes, digamos, cumplen también esa función. Bueno, productores que empezaron a participar también en exposiciones y eventos que se desarrollaron en distintos puntos de la provincia promocionando el cultivo, lo cual empezó a dar resultado. Algo que a mí me llamó la atención es que nosotros en un momento hacíamos charlas y capacitaciones por distintos puntos o distintas agencias de su zona norte y al principio la gente nos preguntaba qué era, si se comía, si no, y ya en las siguientes charlas es como que iban con la idea de qué recetas se podían preparar o qué habíamos llevado, dónde lo podían comprar, o de gente que estaba a cargo de restaurantes o de lugares que iban directamente a ver si podían tener un contacto con los productores, con un cambio más que interesante. Esto es el trabajo en conjunto que les decía con la cooperativa Loasis, pasamos de desinfectar 30 kilos de sustrato en 4 horas a poder desinfectar en ese tiempo un poco más de 300 kilos de sustrato húmedo y se realizó una visita de los productores cereceros a lo que era la producción de hongos, donde además se les prepararon distintas recetas para que lo pudieran degustar y que se generara este intercambio entre productores que ya vienen con una trayectoria y una historia de trabajo en cooperativa con gente que se está iniciando o que la idea era conformar algún grupo de trabajo que era muy interesante. Bueno, algo de producción en sustrato en la planta piloto que se conformó. Como les decía, se empezó a generar mucho excedente, se apuntó al hongo deshidratado, se empezaron a hacer harinas, siguieron aumentando la cantidad de cosechas y hoy en día, si bien la cantidad de cosechas va aumentando, es mayor la demanda que lo que se cosecha, con lo cual, bueno, es más que interesante que sigan produciendo. Bueno, y algunos de los productos que fueron desarrollando los productores, como por ejemplo, esto que ven ahí, son chírgolas deshidratadas, que las ahumaban con madera de cerezo, el objetivo de esto es usar los restos de poda de cerezo para ahumar y le daban además un valor agregado local desde un lugar que, bueno, es la capital nacional de la cereza, con lo cual le encontraron una vuelta a un producto que además llamaba la atención, además es muy rico. se trabajó también en lo que es diversificación productiva, se empezó a cultivar algo de shiitake, hoy en día se está haciendo no en gran medida, son algunas siembras que se hacen, principalmente se hace chírgola, pero se trabajó algo en diversificación y se cosecha algo de shiitake a muy pequeña escala, pero se está cosechando. En este proceso se conformaron dos empresas, una ya venía trabajando en relación a Chacra que se llamaba Bardas Blancas e incorporó la producción de shírgolas en el Lago Posadas, donde además hicieron un trabajo muy interesante, para el que no conoce el Lago Posadas es una localidad que está unos 160 kilómetros al sur de los antiguos de 300 habitantes y donde hoy gracias al trabajo de esos productores pasaron de que el producto no se conociera, no llegara, a que sea incorporado tanto en el área gastronómica de la zona como por los habitantes del lugar como un producto habitual que se está produciendo y consumiendo en el lugar. Eso lo desarrollaron los productores que están allá. El otro emprendimiento que es el de los antiguos fue shirgolar. Este emprendimiento fue algo también muy interesante porque cuando desarrollaron el Renspa de la chacra donde trabajaban como productores de hongos en base a lo que nos decía la gente de Senasa es la primer chacra de la provincia de Santa Cruz en tener Renspa como productores de hongos comestibles con lo cual marca también un punto que para los productores es algo cuando menos interesante, novedoso y que marca un antes y un después. En líneas generales el proyecto de producción o de introducir este cultivo a escala comercial tenía varias patas. una era el conocimiento técnico que los productores adquirieran conocimiento técnico que se formaran en todo lo que necesitaban y se generaran los vínculos entre ellos y los laboratorios para conseguir inoculo con otros técnicos de otras zonas con productores de otras zonas se trabajó también en la comercialización trabajando mucho en lo que es difusión del producto y lo que decíamos tanto en degustaciones como en sacar permanentemente por distintos medios información para que la gente viera lo que se estaba haciendo en el lugar y que se estaba haciendo de forma seria se trabajó en la incorporación de tecnologías esto que les decía de controlador de parámetros ambientales fue algo muy interesante porque nos permite trabajar con un ambiente controlado en lo que hace a la producción de sustrato que no es algo menor es una tecnología de bajo costo que está al alcance de cualquier productor que puede ser replicado esto funciona con arduino no es una tecnología costosa ayer le poníamos valor para actualizarlo y es un producto que hoy terminado debe rondar los 30.000 35.000 pesos o sea que no es algo prohibitivo dentro de lo que es el encuadre de la producción se trabajó mucho en la parte de reglamentaciones tanto municipales provinciales como nacionales esto llevó mucho tiempo piensen que cuando se empezó era algo que no se estaba haciendo y fue caer con una producción que no es una planta que tiene ciertos requisitos de conservación desde que se cosecha hasta que se envasa y demás es un producto que se puede consumir en fresco ustedes veían por ejemplo a la persona en el umbráculo con guantes y una máscara cosechando trabajan de esa manera habitualmente con cofia se trabajó mucho en la parte de costos de producción por lo que decíamos nos parece muy importante el tema de que cuando se inicia la producción vaya acompañado de va a rendir no va a rendir y si no rinde bueno es porque hay algún error o de entrada te diremos no mira no va a cerrar cualquiera de las dos salidas que sirve o no es un dato importante y sobre diversificación productiva tendiendo a la autogestión de los productores desde el inicio se pensó así que el proyecto tuviera un inicio y un fin lo planteado era que si para continuar funcionando iban a depender del INTA como institución para que funcionaran evidentemente el proyecto había fracasado hoy los productores siguen trabajando siguen cosechando con lo cual bueno nos llaman cuando tienen alguna duda si hay que ver algo si hay algún problema que solucionar con lo cual de alguna manera funcionó como todo proyecto pasó muchísima gente fue un electrocardiograma de gente que fue pasando había picos que había mucha gente había momentos en los que había muy poca gente pero bueno se fueron consolidando de esa manera cada uno con distintos intereses gente para pensar en autoconsumo otros que querían simplemente conocer la producción y de esa manera se fue moviendo bueno la localidad de los antiguos como decía es la capital nacional de la cereza el cultivo principal es la cereza y pensando en el uso que se les da a las plantas de empaque se trabajó en una experiencia en la cual se pudiera usar los empaques para producir hongos o evaluar en realidad si se podía usar los empaques para producir hongos en contrastación trabajamos en un empaque que es la Chacra del Rusito este empaque funciona más o menos dos meses durante el periodo que están cosechando lo que nos deja con unos 300 días durante el año libre la estructura y pensábamos que bueno esto era una alternativa de ver de acondicionar ese espacio usando parte de la infraestructura para producir hongos en sustratos que estén en la localidad y para esto usamos sin suplementar con lo cual podríamos mejorar los rendimientos pero sin suplementar viruta de álamo hojas de álamo paja de arveja y paja de avena evaluando bueno diversas cosas que hacían además de los rendimientos al funcionamiento de la planta bueno simplemente hacer mención a los materiales que se usaron como sustrato a diferencia del cultivo en troncos el cultivo en sustrato tiene además de la complejidad de que hay que vamos a trabajar en una sala que tiene que tener el ambiente controlado que ya es una inversión más alta por eso lo interesante de usar una estructura que ya existiera para no armar algo desde cero tiene además que requiere desinfección de sustrato hidratación del sustrato lleva más inópulo que el que se usa en tronco en el tronco se usa el 1% del peso del tronco en el sustrato se usa el 5% del peso del sustrato húmedo bueno y esto es simplemente en base a lo que es la la conformación que tenía la planta de empaque cómo se empezó a trabajar viendo posibilidades de cómo podía ser el flujo de materiales dentro del empaque se acondicionó ya todo lo que era luces las cámaras en sí ya existían estas cámaras de frío se transformaron usando soleras de Durlock y los propios cajones que se usan para la cosecha como estantería para las bolsas de sustrato se colocaron adentro tubos por donde funcionaba la ventilación se colocaron equipos para que hagan funcionar esa ventilación tiene que ser ahí le filtrado para no contaminar adentro de la sala equipos que permitan tener más temperatura las salas más chicas se usaron para incubación oscuras con alta temperatura se instalaron equipos de riego con micro difusores el controlador que antes mencionaba bueno ahí pueden ver lo que son las estructuras en un lado cuando se estaba armando recién la sala donde se iban a poner las bolsas adentro de esos cajones se pusieron bolsas del tamaño del cajón que llevaban más o menos entre 8 y 10 kilos de sustrato húmedo a las cuales se le hicieron 10 perforaciones por donde iban a salir los hongos una vez que ya habían pasado la etapa de incubación como pueden ver arriba funcionaban con micro difusores algo interesante es que una vez que se mantiene la temperatura dentro de una cámara como estas son cámaras de frío una vez que se mantiene la temperatura y está bastante aislado del exterior piensen que esto lo estuvimos haciendo en los meses de junio julio agosto y septiembre o sea para la zona en la que estamos era el momento un poco más crítico de ver cuánta energía gastábamos para una vez que se mantiene adentro del clima no es tan difícil darle continuidad por ejemplo una vez que se llegaba a la humedad deseada que rondaba entre el 75 y 90% de humedad dentro de la sala la bomba funcionaba alrededor de 20 minutos por día en pulsos de segundos con lo cual el consumo era muy bajo luz si requieren para la etapa de fructificación son 12 horas de luz en este caso con tubos fluorescentes y por lo menos 5 o 6 renovaciones de aire de la sala por día esto es en la etapa de incubación se aprovechaban los mismos canastos que iban a entrar a la sala de producción para tener en la etapa de incubación el cajón que ven abajo de todo era un cajón vacío se separaba del piso por lo menos 20 centímetros o un poquito más porque una de las cosas que medimos como se ve en este como se ve en este gráfico es que nosotros dijimos que tenemos que estar entre los 22 o 24 grados para la incubación más menos cada cepa varía un poco y lo que veíamos es que en los primeros 20 centímetros nos alejábamos un poco de esa temperatura se midió antes de ingresar con los cajones y bueno nos quedamos con las medidas que más nos resultaba bueno esto es simplemente donde se realizaba la desinfección se realizó una desinfección alcalina no hicimos desinfección con temperatura la desinfección alcalina si bien requiere menos equipo en este caso no usamos el trabajo con la cooperativa que hemos hecho que es a partir de una caldera la desinfección alcalina es inmersión en agua con cal por entre 24 y 48 horas nosotros estábamos trabajando 36 horas agua con cal en un pH cercano a 9 eso lo que notamos es que también volvió un poco más lento el tema de la incubación pero nos permitió trabajar con la infraestructura que teníamos se realizaba la siembra en mesadas de acero inoxidable que están en los empaques y a esa siembra se tomaban muestras que es la foto que ven abajo para secar en estufa y ver el porcentaje de humedad del sustrato para tratar de ajustarlo donde estuviera cercano a lo que necesitábamos o que estuviéramos trabajando con la humedad necesaria bueno esto es la cámara en la sala de producción ya con los cajones cuando estábamos iniciando la inducción que es cuando se sacan de incubación a producción bueno un poco para que vean el funcionamiento y el momento en que ya estaban fructificando eso que ven ahí señala ese circulito amarillo son los sensores del controlador que les mencionaba que funciona con arduino esto funciona con varios sensores sensores de temperatura o humedad sensores de luz que son bueno a partir de lo que mide registra para tomar la decisión de prender o apagar los equipos bueno esto es para que se vean un poco los orificios que hacíamos previo a salir a inducción esos orificios están marcados de 10 centímetros por 5 centímetros más o menos hacíamos más o menos no hacíamos 10 en cada en cada bolsa bueno esto corresponde a el tiempo de incubación de cada sustrato como pueden ver el que más tardamos fue con la viruta mientras que con lo que es paja de abeja de arveja y paja de avena tardamos muchísimo menos que tiene que ver también con el tiempo de ocupación de en este caso la sala de incubación pensando en una rotación de bolsa otra de las cosas que medimos fue el tiempo entre oleadas de cosecha no encontramos diferencias significativas en el tiempo que tardábamos entre oleadas se llama desde que cosecho hasta que vuelvo a cosechar en el momento de cosecha es una oleada y lo que se midió también fue la eficiencia biológica de los distintos sustratos que la eficiencia biológica lo que expresa es los kilogramos de círgolas frescas en relación a los kilos de sustrato seco por 100 o sea es expresado en porcentaje como pueden ver tenemos una diferencia muy superior en el caso de la avena no así en el caso de la viruta las hojas y la arveja son rendimientos muy bajos en el caso de la viruta suplementándolo de hecho está citado en la bibliografía los rendimientos que se pueden alcanzar pero bueno en este caso que utilizamos los materiales como sustratos puros son estos los rendimientos que obtuvimos y trabajamos durante cuatro oleadas de cosecha que fueron las cuatro oleadas útiles que se podrían considerar antes de descartar esas bolsas de producción teniendo una diferencia significativa muy superior de la avena con respecto a los otros sustratos en cuanto a los costos de producción que era algo que nos interesaba ver por sobre todo en este trabajo esto es un análisis que hizo nuevamente lo mencionaba antes Martín Roa que es un compañero de la agencia de los antiguos que es nuestra pata económica la inversión inicial fue de 437.000 pensando en una amortización en cinco años el precio de venta que se consideró es de 2.000 pesos el kilo bueno alcanzamos un margen bruto de un 39% una rentabilidad del 54% ese valor que pusimos de precio de venta pasa a ser un poco conservador porque hemos visto precios en distintos mercados que venden el producto a valores que lo tomábamos como al 50% y estábamos bastante por debajo de este valor averiguamos con algunos productores que estaban vendiendo y rondaban los 2.500 2.800 pesos el kilo fresco de granel con lo cual podría ser un poco más interesante pensando tomando los rendimientos de la avena que era lo más los rendimientos aceptables o los mejores rendimientos en realidad si consideramos los otros sustratos para los rendimientos que tuvimos no sería negocio diríamos a pérdida la inversión inicial acá hay un error la inversión inicial sería lo que el productor tiene que poner para entrar en la producción en relación a esto que dice abajo que hay una diferencia con las producciones que tienen un rescate anual esta producción uno empieza a percibir ingresos no al final de la temporada sino que va recuperando plata entonces lo que tiene que poner el productor son 437.000 pesos para entrar a condicionar la sala y poder empezar a producir parte de la bibliografía consultada en la elaboración de la charla esta y por si hay alguien que está pensando en iniciarse en producir o le interese ampliar algunos de esos materiales son interesantes y es alguien que se inicia sobre todo en lo que es el libro de cultivo intensivo hongos comestibles de Alberto el manual de Mushwall son materiales que tienen mucha información sobre todo para el que se inicia en la producción si hay alguien que quiere de nuevo empezar tenemos tres charlas que se dieron hace tres años dos años junto con la doctora Carolina Barroeta Veña del CIEFAP de Esquel que son tres charlas que están en YouTube disponibles que hacen referencia específicamente a lo que es el cultivo de gírgolas y una de ellas a todo lo que es reconocimiento de hongos silvestres de Patagonia que es la charla que da Carolina bueno desde ya muchas gracias dejo mis contactos por si hay alguna consulta y bueno quedaré atento a las a las consultas que se consideren un saludo a las consultas a las consultas Bueno, leo una consulta. Me dicen buenas tardes. Juan, soy ingeniero en alimentos, trabajo en el Instituto Misionero de Biodiversidad. Una de nuestras líneas de trabajo es un proyecto similar al desarrollado aquí en Misiones. Tengo una consulta sobre plagas en el cultivo del sustrato. Todos los productores de la zona presentan inconveniente con la vaquita de San Antonio, que invade los invernáculos en la etapa de fructificación. No hemos encontrado la forma de prevenir o solucionar el problema. Tampoco hemos visto referencia bibliográfica sobre el tema. Ustedes han tenido este inconveniente. En ese caso, ¿cómo se podría evitar o erradicar las mismas? Muchas gracias. No, la verdad es que no hemos tenido demasiados problemas con plagas. Estamos en una zona bastante favorecida en eso. De todos modos, si me paso un contacto por este mismo medio, puedo buscar... No hemos tenido nosotros este inconveniente, pero puedo tratar de consultar con gente que lo haya tenido, ponerlos en contacto con gente que estén trabajando también con el cultivo y que pueden haber tenido algún problema similar y voy a tratar de vincularlos para tener una solución. Bueno, de nuevo agradezco el espacio, agradezco el tiempo a los que estuvieron escuchando. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.